Bienvenidos nuevamente a su programa Cronómetro. Yo soy Naomi Mesa y como pueden ver hoy me encuentro sola. Ya que Mario creo que ya vieron que estamos de nuevo en la Academia Gracielite. Y hoy vamos a aprender el Muay Thai. Y creo que Mario se sintió un poquito inseguro sobre el deporte. Ya que como vieron tenía un poco de miedo cuando vinimos a aprender el Jiu Jitsu. Así que hoy tenemos más expertos, más jugadores sobre este deporte. Que nos van a enseñar un poquito sobre los golpes, sobre la diferencia entre el Jiu Jitsu y el Muay Thai. Y si ustedes no conocían de este deporte o nunca había escuchado de ello. Vamos a ver un video sobre las reglas básicas y los golpes básicos del Muay Thai. Los diferentes golpes serían por ejemplo los puños, te tiro ya a upper crochet, podemos llegar con izquierda, derecha, izquierda, derecha, avanzo y codo. Entonces esta sería la combinación de puños con codos. ¿Vale? Puños, rodilla, codo, rodilla y patadas. ¿Vale? Entonces las técnicas permitidas son low kicks que son los que van abajo de la parte inferior de las piernas. Los middle que vendrían aquí. ¿Vale? Y los high kicks que vendrían para arriba. Luego tendríamos front kicks. ¿Vale? Que están en la patada frontal. ¿Vale? Que principalmente es para darle en la boca del estómago a loco en el que o para desequilibrarlo. ¿Vale? Luego las rodillas, principalmente van a la cabeza. ¿Vale? O al estómago. Aquí. O aquí. ¿Vale? O arriba. Vamos saltando. Para la cabeza. ¿Vale? Luego, el tema de los codos. ¿Vale? Son distancias. Pensad que una pierna tiene mucho recorrido. ¿Vale? Una rodilla ya tienes que acercarte. Porque si no la rodilla no llegaría a impactar contra el oponente. Tengo que estar aquí. ¿Veis? Cuando vuelvo, por ejemplo, meto la rodilla derecha. Y mi codo pasa lo mismo. Yo puedo estar aquí boxeando. Pero el codo no llega. Yo tengo que entrar y avanzar. Venir. ¿Vale? O con spinning. Con giros. ¿Vale? Para impactarse sobre él. Entonces, esta sería una parte importante de la lucha. Que es el golpeo con distancia. Tenemos puños. ¿Vale? Tenemos codos. Tenemos rodillas. Y pateo. Mira, ahora, por ejemplo, él está golpeando con pierna. Entraría con rodilla. Entras aquí. Y rodilla. ¿Vale? Esta sería una combinación. ¿Vale? Mira, paramos un momentito. Como podemos ver, aquí hay un fallo típico, que es cuando estamos haciendo la combinación. ¿Vale? ¿Vale? Golpeo, por ejemplo, y entra aquí. ¿Vale? Un dos y entra aquí. Vuelvo y voy a pegar una rodilla. Lo bloqueamos aquí, solo para hacer la defensa. ¿Vale? Y hago esto. Pensar que si yo bajo las manos, golpeando una rodilla, igual, esta rodilla entra a medias, él pega un crochet, un upper o un directo y me deja cabo. ¿Vale? Por ese motivo, te hago la combinación a ti, izquierda a derecha, un, dos, entra con loco, por ejemplo, bloqueas ahí y las rodillas, las manos, tienen que estar más o menos arriba. No tienen que estar en la guardia perfecta, pero tienen que estar arriba. Ahora, reduciendo la visión de mi oponente y al mismo tiempo, cubriéndome un poco. ¿Vale? ¿Vale? Otra combinación que vamos a ver es los codos, ¿vale? Voy a hacer una de muestra para que veáis. Haremos esto, ¿vale? Luego, estamos aquí, voy a trabajar a izquierda a derecha, ¿vale? Pones aquí, para yo poder entrar con un codo. Entraré aquí, ¿vale? Es avanzando y entro con el codo, ¿vale? Es como si fuera un crochet, pero al menos entrar con el puño, entro con el codo, ¿vale? Un, dos, avanzo y entras aquí, ¿vale? Luego haré tiro el jab, ¿vale? Te cubres y entro con este codo descendiente, ¿vale? Vienes de arriba, uno y te cubres. Cuérete un poquito más adelante, ¿vale? Entro aquí y empa. ¿Vale? Haremos estas dos, un, dos, un, dos, un, dos, avanzo y codo, ¿vale? El jab y entras aquí. Fijaros bien en las piernas. Cada vez que quiero meter un codo, tengo que avanzar. Si yo no avanzara, ¿qué pasaría? Un, dos, y el jab me quedo corto siempre. Tengo que avanzar para la lana, ¿vale? Tienes que avanzar ahí. Vale, hilo izquierda y codo, eso es. Bueno, ahora que ya conocimos un poquito sobre el Muay Thai, ahora tengo el honor de estar con Harry Reyes. Es el entrenador de la Selección Nacional de Muay Thai, pero también es el director técnico de la Federación de Muay Thai. Harry, ¿cómo está? Muy buenas, mucho gusto. Bueno, ahora quiero que nos cuente un poquito sobre usted y sobre el Muay Thai. Cuéntenos, ¿qué es en sí el Muay Thai? ¿El Muay Thai como forma de vida o como deporte? Ambas cosas. Bueno, el Muay Thai como forma de vida. El Muay Thai representa prácticamente todo. Para los que practicamos Muay Thai, desde hace mucho tiempo, representa una forma de vida, una forma de canalizar lo que es la actitud, el respeto y los valores. Una autodeterminación constante por superarnos cada día. Ok, ¿hace cuánto que practica esta disciplina? Actualmente tengo 12 años de practicar esta disciplina deportiva. ¿Y hace cuánto que es entrenador? Tomé la rienda de la Federación desde el 2014 en adelante. Ok, ya lleva bastante tiempo. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué decidió practicar el Muay Thai? Bueno, yo nací en otras artes marciales. Mi maestro, Jorge Vázquez Ceballos, introductor de Muay Thai en el país. Vino el año 2012, yo siendo cinturón negro de otras artes marciales, llamo a varios profesores de otras artes marciales y así mismo dio las primeras capacitaciones del arte marcial. Ya así mismo ya tenía práctica anterior de Muay Thai y seguí mi camino ya con la rienda de otro profesor. ¿Y por qué decidió cambiarse eso? Más que todo por la efectividad. El Muay Thai es un arte marcial completo, efectivo. Es todo lo que yo quería en un arte marcial, en eficacia, en potencia y en fuerza. ¿Qué se necesita para ser un practicante de Muay Thai? Mucho valor. Mucho valor. Y según su criterio o según las reglas, ¿cuál es la edad ideal para comenzar a practicar ese deporte? Mira, una pregunta un poco rara, porque en Tailandia, donde es originario el arte marcial, entrenas de los tres años en adelante. A los cuatro años, cinco, seis, siete años, ya tienen 15, 20, 30, 50 peleas. Ellos pelean para poder ganar el pan de cada día. En Tailandia ya la situación es así. Y ya en Occidente ya cambia. La situación ya se ve más como una forma de competición, se ve como un deporte. Y en cambio, en Tailandia no se ve como un deporte, se ve como una forma de ganarse la vida. Ok. ¿Qué se necesita? O sea, ¿hay algún tipo, por ejemplo, en boxeo, utilizamos guantes, utilizamos protector para los dientes? ¿Se necesita algún tipo de protección o es totalmente libre? Mira, desde los inicios del Muay Thai, estamos hablando de hace más de 2.000 años, data lo que es el Muay Thai. Ha ido sufriendo varias modificaciones para poderse ser un poco más competitivo. En el año de 1928, se introdujo lo que fue por primera vez los guantes de boxeo. Anteriormente se competía con una soga entrelazada en las manos, se sumergían en brea y se colocaba vidrio molido y se le llamaba la primer sangre. El primer contacto que tenía un peleador con el otro y daba directamente sangre a lo que era el dios Sol en ese tiempo. Fue evolucionando a transformarse a una forma más competitiva. En los inicios, los primeros países que albergaron ese arte marcial fueron los europeos, que le fueron incorporando nuevas reglamentaciones y haciendo más practicable el Muay Thai, no como una forma de combate salvaje, callejero, sino que ya lo hicieron reglamentado. Asimismo, en 1954, ya se logró lo que fue la amplitud del Muay Thai, introducción en varios países, en Holanda, en Bélgica, en muchos países europeos y asimismo fue cambiando y evolucionando hasta lo que es el actual Muay Thai, que ya es un reglamento de combate, una forma de vida y asimismo ha sido reconocido en el 2016 como deporte olímpico. Ok, ¿ustedes de parte de la, por ejemplo, la federación los ayuda? ¿Tienen algún tipo de ayuda de parte de ellos? ¿O ayudas externas? Mira, nosotros somos reconocidos por la Federación Internacional del Muay Thai, la única reconocida en Tailandia para lo que es la discriminación, asimismo reconocida por el Comité Olímpico Internacional. En este momento somos reconocidos por los agentes internacionales y somos reconocidos por los agentes autónomos. En este momento estamos buscando lo que es el reconocimiento olímpico de nuestro país, ya que poseemos lo que es la personalidad jurídica desde el 2002. Así que, las ayudas que nosotros percibimos vienen directamente de lo que es el gobierno por parte de la Confederación Autónoma de Deportes. Ah, ok. ¿Y ustedes ya han salido a varias competencias? ¿Ya han ido internacionalmente a competencias? ¿O todavía no? Mira, el plan y proyecto de la Federación Internacional inició directamente en el 2014 buscando entrenadores selectos para iniciar lo que era verdaderamente el Muay Thai en Honduras. El Muay Thai se practica desde el 2002 en nuestro país, pero alcanzó su pico máximo en el 2014 cuando ya empezamos nosotros las representaciones internacionales. Es lo mismo que Honduras necesitaba entrenadores certificados y capacitados. En ese momento se practicaba Muay Thai de una manera empírica. Por lo mismo, al momento de capacitarnos nosotros en el 2014 ya entramos directamente a formar parte de la Federación Mundial. Ahí, pasando los requisitos que estipula la Federación Internacional estuvimos tres años compitiendo en sus eventos y logramos lo que es reconocimiento internacional. Asimismo, logramos introducirnos a la Confederación Panamericana de Muay Thai. Nosotros hemos tenido las representaciones que hemos tenido las hemos tenido desde el 2015 en adelante. En el 2006 logramos la única medalla para Centroamérica y el Caribe en el torneo Panamericano de Muay Thai. Logramos bronce en el año 2017, logramos oro a nivel centroamericano y Caribe, la primera medalla histórica en todo Centroamérica, ya que el Muay Thai no en sí mismo es un deporte que se practica en todo Centroamérica. Y los costarricenses iniciaron hace 20 años en Muay Thai, pero no se inculcaron directamente en la rama de competición, sino que lo hicieron de la manera tradicional. Ya nosotros lo hemos hecho de la manera tradicional y de la manera de competición. Y por lo mismo hemos representado Centroamérica. Ok, ¿sabe en Honduras cuántos alumnos tienen practicando Muay Thai? ¿Cuántas personas hay que están dentro del deporte? Claro que sí. Actualmente es un sondeo que se hizo en marzo de este año. Contamos aproximadamente con 428 atletas que nosotros lo llamamos el programa Sport2Gain, que son programas sociales que maneja la federación en la capital y en los sectores peligrosos. En la zona peligrosa nosotros tenemos un proyecto grande de masificación deportiva. Y atletas federados que pertenecen a la federación en total cuenta con 210 atletas. Eso es lo que nosotros contábamos en marzo de este año. Las cifras han aumentado o posiblemente han bajado debido a las situaciones del país, pero nosotros contamos con un mayor número. El torneo pasado que hicimos en el torneo de agosto, nosotros hacemos torneo nacional de selectivo nacional. Lo hacemos cada año para que nuestra selección nacional vaya buscando nuevos talentos y vaya renovando lo que son los seleccionados nacionales. Lo mejor de lo mejor es lo que se elige para poder representar a nuestro país. ¿Cuántos centros hay? Por ejemplo, ahí mencionó que está aquí, está en San Pedro Sula y solamente en esas dos ciudades. Mira, anteriormente nosotros teníamos centros en Choluteca, en Comayagua, teníamos en San Pedro Sula, teníamos en La Ceiba. Con lo que fue evolucionando en el tiempo, la mayoría de esas personas cambiaron de arte marcial, se trasladaron para arte marciales mixtas o lo que más le convenía, ya que nuestra federación es básicamente deportiva, nosotros apodemos el talento desde abajo. En este momento estamos abriendo un nuevo centro, lo que es en La Ceiba y en San Pedro Sula. Aquí en la capital es donde está más desarrollado el deporte, en lo cual se cuentan con nueve proyectos pilotos de lo que es el programa Sprite You Game y se cuentan con tres centros privados de entrenamiento de Muay Thai, que han pasado sus pruebas y sus rigores para formar parte de la federación, personas capacitadas y te puedo decir, en Honduras hay dos o tres escuelas empíricas que con rebeldía no entrenan bajo la federación, sino que son profesores de otras artes marciales que realmente han visto un video y se han puesto a practicar Muay Thai, no de la manera profesional que nosotros le hacemos, sino de una manera empírica. ¿Y dónde están esos centros situados? Por ejemplo, ¿aquí en la ciudad, en Tegucigalda? ¿De qué estás hablando? ¿De los centros pilotos que me mencionó? Los otros pilotos, mira, tenemos directamente una escuela en lo que es la 21 de febrero, en el Parque de la Amistad, tenemos un centro en el Trapiche, en el Parque del Trapiche, tenemos un centro también en lo que es la Colonia San Miguel, tenemos otro en la Colonia Suyapa, tenemos otro nuevo en el Carrizal y uno en la Campo Cielo, hay un centro que se me escapa, que son centros que nosotros agarramos zonas de aparecimiento social como parques, como escuelas de la comunidad y a todas las personas que estén ahí les brindamos clases gratuitas. Ah, ok, bueno, ya sabiendo todo esto, a todas las personas que nos están viendo, denles una recomendación, una invitación a practicar el Muay Thai, ¿por qué deberían hacerlo? Bueno, primeramente el Muay Thai es una forma de vida, es una condición social en la cual uno adquiere valores, respeto y aprende a luchar por los que a uno realmente le interesa. A todas las personas que están interesadas en practicar este arte marcial, en Honduras existe este arte marcial desde hace mucho tiempo, es muy poco practicado realmente por la masificación que se le ha dado y los bajos recursos que se cuentan, pero en ese momento estamos abriendo nuevos centros de entrenamiento para que puedan practicar este deporte, así que es una invitación a todos, lo pueden practicar hombres, mujeres y niños de todas las edades, no hay límite alguno. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por tanta información, ahora vamos a una pausa y ya volvemos, no olviden visitarnos en nuestras redes sociales como STVE Telebásica. gracias por continuar con nosotros y ahora que ya conocimos al crew o al entrenador de Muay Thai, hoy vamos a conocer al peleador de Muay Thai experto, estoy con Milton Núñez, Milton, ¿cómo estás? Todo bien Naomi, súper excelente, es feliz por estar con ustedes. Muchísimas gracias Milton por darnos un poquito de tu tiempo para contarnos un poquito de tu experiencia en este deporte, ¿hace cuánto practicas Muay Thai? Bueno, en tiempo exacto el 25 de junio estoy cumpliendo un año y estoy súper feliz, contento por pertenecer a la familia de Muay Thai. ¿Por qué decidiste comenzar a practicar este deporte? Yo decidí entrenar porque me sentía aburrido en la casa, en vez de estar perdiendo el tiempo decidí practicar un deporte. Así como muchos jóvenes que pasan todo el día en la casa y ese deporte fue Muay Thai y creo que fue una excelente elección. ¿Por qué el Muay Thai? ¿Por qué eligiste este deporte? Bueno, yo lo elegí porque siempre me ha gustado ver combates y me gustó porque tenía los requisitos que yo necesitaba. ¿Cuáles son esos requisitos? Me gustan mucho las peleas con puño y eso fue lo que manda. Te peleabas en la escuela entonces. Ahora lo haces más profesionalmente. hoy lo hago más profesional. ¿Qué es lo más difícil del Muay Thai? Bueno, lo más difícil es aprender las técnicas, hacerlo con técnica todo es lo difícil. Pero ya llevando su tiempo ya aprende con técnica y todo. ¿Y tu familia qué dice? Se va a meter a pelear. No, mi familia se siente muy orgullosa y siempre me lo han dicho y yo se los agradezco a ellos porque si ellos están orgullosos yo me siento feliz y me siento muy alegre. Así es, qué alegría. La familia tiene que ser siempre el apoyo de todos y qué alegría que tu familia no haya puesto como un impedimento solo por ser un deporte de pelea. Así es. Para vos ¿qué significa el Muay Thai? Bueno, para mí se lo puedo decir así también como a mí me lo han enseñado como el Muay Thai es se le llama tradicionalmente el arte de la destrucción y también el arte de las ocho extremidades. Personal para mí el Muay Thai es más que todo una familia. Nos sentimos unidos y todo. Más que todo es una familia. Ok, personalmente ¿cómo te ha ayudado este deporte? El deporte me ha ayudado bastante en formar mi carácter porque a uno uno es rebelde pero cuando uno se mete a un arte marcial lo va moldando el carácter a uno. Entonces, sí. Así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde que comenzaste a practicar esta disciplina? Por ejemplo, ¿ya has ido a competencias? ¿Has salido del país? Bueno, nuestra nuestro nuestro lo que nosotros esperamos es salir a representar Honduras internacionalmente para eso hay que prepararse bien y eso es lo que yo trato salir e ir a representar a Honduras fuimos a una competencia en la ceiba pero ¿Y qué tal te fue? No, no te fue muy bien no, pero con disciplina y con mucho empeño ya vas a ver que vas a mejorar ¿Haya puesta en práctica en alguna ocasión la técnica o alguna técnica de las que te ha enseñado? Pero ¿Para defenderte o para pelear? Sí Contanos un poquito de tu experiencia Bueno tuve un enfrentamiento callejero pero no llego a más porque no me gusta no me gusta pasar a más mejor los dejo que hablen y que digan es es usted me entiende y entonces no, no Ah ok ¿Tenés alguna por ejemplo ¿Admiras a alguien ya profesional del Muay Thai? A mi profesor ¿A tu profesor? A mi crew ¿A tu crew? ¿Por qué? Bueno él es el que nos entrena y todo es como es como más que un entrenador es mi amigo y por eso Podemos ver que en todos los deportes o sea no es solo un compañerismo es una familia siempre se crean lazos de mucha amistad de mucha familia ¿verdad? Así es Ok y ahora darles un poquito de una recomendación tus palabras propias a todos los que nos están viendo ahorita para que se animen a practicar el Muay Thai Bueno yo les digo a todos de que a todos y a todas de que vayamos salgamos de nuestras casas a buscar un deporte les recomiendo mucho el Muay Thai ya que es un deporte súper bonito y que les pueda ayudar en problemas así no no se los digo en modo de que que solo de que vamos a pelear vamos y todo eso nos vamos a preparar para que nos mire que peleemos más que todo háganlo por representar a su país y más que todo eso es un orgullo por enorgullecer a sus padres y todo para no malgasten su tiempo sentados en el teléfono o jugando videojuegos no se los recomiendo no se los recomiendo pero les recomiendo ir a entrenar Muay Thai es un deporte súper bonito se los recomiendo bueno ya escuchamos las hermosas palabras así que no se no pierdan más el tiempo y vengan a la a la academia Gracie Elite ahora vamos a ver bueno me van a enseñar cómo jugar el Muay Thai bueno cómo practicar el Muay Thai así que no se pierdan bueno gracias por continuar con nosotros y ahora estamos por aprender esa hermosa disciplina del Muay Thai nuevamente estoy con Renato y con Leticia que nos va a enseñar un poquito sobre las técnicas y sobre las patadas y las cosas básicas que enseña en la primera clase así que profesor cuéntenos bueno básicamente Muay Thai es un arte marcial desarrollado en Tailandia ocúpase de manos codos pies que en realidad no se pegan con los pies se pegan con con las tibias con los besos de la de la canilla ok y las rodillas entonces son es conocido también como el arte marcial de las ocho herramientas porque son ocho herramientas las dos manos los dos pies las dos rodillas y los dos codos ok trabaja a corte y larga distancia es un arte marcial excelente para quien quiere bajar de peso controlar quemar calorías porque es bien catabólico entonces adelgaza baja de peso da una condición física bien bien agradable bien buenísima sí sí sirve sirve de todo sirve para un poquito de todo porque sube mucho el metabolismo del cuerpo humano entonces y tiene mucho impacto tiene mucho contacto empiezan a hacer cosas básicas enseñando como pegar el básico de las manos después enseña a hacer lo básico de las patadas luego sigue lo básico de las rodillas y listo está para empezar a trabajar los codos que es la distancia más corta y son las herramientas más peligrosas del muay thai menciona un poco de los de las manos tiene un poco que ver con el boxeo está ligado de hecho también se dice de este arte marcial el boxeo tailandés porque tiene un poco de trabajo de mano el trabajo del cuerpo de los hombros las posiciones las posiciones de la cabeza tiene un poco de muay thai de boxeo pero el muay thai es un poco distinto porque no se baja tanto la cabeza se controla un poco más la postura porque al bajarse mucho se torna muy vulnerable a las herramientas de abajo entonces la patada las rodillas entonces hay un trabajo distinto en hacer los dodging hacer pendules porque realmente se pega y los golpes son muchísimo fuertes con las partes las piernas mencionó un poco lo del metabolismo para entrenar el muay thai hay que seguir alguna dieta estricta algún tipo de comidas que no se deban comer que las que mejores se deban consumir bueno comer sano es ideal para cualquier persona ¿verdad? pero no se exige que se coma distinto que se tenga una dieta una disciplina alimentar para quien va a practicar cualquier deporte que sea incluso muay thai de manera recreativa sucesiva seguir una carrera de manera profesional ya quiere ingresar competir ahí si se recomienda que haga dieta que tenga un control más más estricto de su alimentación pero para una modelo de edad recreativa no se recomienda que se se recomienda que beba mucha agua porque si suda bastante pero de hecho no necesita una dieta estricta o nada claro pero tampoco vamos a decir que nos vamos a ir a comer 10 tacos y luego vamos a venir a bajar los 10 tacos y luego en la cena nos vamos a comer otros 5 tacos ¿verdad? tampoco bueno entonces ahora vamos a practicar un poquito ya vamos a comenzar practicamos entonces puede dejar mi pecho sobre mis rodillas porque aquí usted tiene movilidad para parte de arriba y movilidad para la parte de abajo ok lo que va a hacer ahora es doblar de aquí va a girar este pie y va a lanzar la patata ok y regreso siempre a la posición de encerro ok aquí pero no es así ok va a pegar con tu tibia con el hueso de la pierna ok ok deja que el pie salga para acá para que pegue con el mero hueso de la pierna pero tu pierna no es de palo entonces no va con la pierna así sino que usted va a hacer como un latigazo ok más o menos trate de pegar un poquito más arriba como si usted quiera pegar aquí en el medio de mi músculo ok papá No, yo ya estoy. Ah, ya ya, ya entendi. Me toman las caderas. Kassi. Leticia, da un chutón ahí. Viu? No? De la otra vez. Ok. Casi. Casi. Por ahí va. Ok, mira. El pie, la rodilla, la otra pierna, las caderas, el latigazo. Recupera. Ok. Ok. Qué malo. No, eso no es nada. No te tiene fuerza. Eso no es nada. Ok, la agarró. Ok. Meta mano a las caderas y haz tu rodillo el latigazo al final. Creo que tengo muy mala, muy mal equilibrio. Eso ya, ya lo tiene mejor. Lo siento. Esto. Ahí va. Todavía va mal. No, ya está mucho mejor. Ok. Esto. Pero no te pongas tan en línea así, porque no tienes buen balance. Un poquito más. Y los pies volteados para tu contrincante. Esto. Casi. Patio para allá. Patio para allá. Sí. Ok. Trate de poner las caderas más metidas así, para que pueda tirar toda la fuerza contra la pierna de quien se está golpeando. No. Aguenta más las caderas. Y ahora dele con todo. Ya la tiene. Confía. No, confía. Dele con todo. No, corazón. Tiene que darle a matar. Ah, sí. Ah, sí. Tengo que darle a dar, ¿eh? Sí, claro. Eh, aguanta. Si aguanta a mí, aguanta a ti. Ah, mira. Ajá. Ok. Mucho mejor. Ahora trate de meter un poquito más la cadera. Usted está llegando acá. Está llegando acá y pegando la pierna así. Entonces traiga la rodilla doblada aquí. Cuando hace este movimiento, de aquí, usted tira esto. Más caderas. Más hay. Ajá. Usted puede utilizar este brazo aquí. Lanzar este brazo así, para que te ayude a torcer las caderas. Ajá. Ajá. Eso. Mucho mejor. Más fuerte. Ahí va. No. Eso es lo que ha hecho conmigo. Ok. Vamos, Leticia pega, va. Máscara. Au. Ahí. Ya está confiada que sabe todo. Concentra, patea bien. Ahí. Ok. ¿Lo agarraste? Creo que sí. Creo que sí. Ok. Entonces vamos a hacer. Ella pega uno, usted pega la otra. Ok. ¿Listo? No, pero... Ok, dale. Ahora yo puedo con esa pierna. Sí. Ajá. Ok. Ay, no, no soy de... No estoy izquierda. Ok, cambia de la... Mejor. Dele. Ah, pues yo, ¿verdad? Ajá. De un pasito para allá. Para acá. De ahí usted va a patear mejor, mejor. Esto. Más caderas. Más caderas. Más caderas. Mira. Ustedes dos están dejando las caderas así. Entonces cuando sale la fuerza de la patada, la fuerza siempre va a apuntar para donde está indicando tu dedo gordo de tu pie. Entonces si el dedo gordo está para allá, tu fuerza, toda la energía de tu patada sale para allá. Entonces si usted mete las caderas, cuando usted gira la cadera aquí, mira para donde está apuntando mi dedo. Si voy a pegar los mulos de ella, quédate ahí, cercate. Ahí. Dame la patita. Eso. Ahí se le va a estar dando. ¿Ve? ¿Ve? Para donde está apuntando mi dedo? Para allá. Oh. Al otro lado de la pierna de ella, ¿Ve? Esto significa que este músculo, este músculo recto que hace, recto, que hace la fuerza aquí, está descargando toda su energía en la pierna. Entonces, si usted está pateando y no tiene las caderas bien metidas aquí y tu pie está así, significa que no está pegando así, sino que está pegando así y no le está dando con fuerza. ¿Ok? Esto. Casi. Ok, va, Leticia. Ok. Vamos a hacer un ejercicio para desarrollar mejor esta cuestión de meter las caderas. Dame la patita. Ok. Entonces, ahora, yo solo voy a sostener aquí. Ella va a trabajar aquí el pie y va a trabajar de poner la rodilla para abajo y meter las caderas. ¿Ok? Va. ¿Ve? Gire más las caderas. Meta más. Esto. Ok. Debo. ¿Entendiste? Ahora usted sostiene la pierna de ella. Esto. Deja bien flojo para que pueda rotar ahí adentro. Y no haga así porque va a lastimar tu mano. Así que es mejor. Tus manos. Aquí. Esto. Ok. Ok. Sino que poca flexibilidad tenga ustedes. Esto. Esto. Así es. Esto. Así es. Para que tu rodilla siga tus caderas. Para ver. ¿Ve? Automáticamente tu tibia se alinea con donde usted quiere descargar la fuerza de tu músculo. Ok. Ok. ¿Ok? Usa este brazo para darte balance. Ajá. Y este siempre va a estar cubriendo usted. Aquí. Esto. Pero. Ups. Pero este dedo no es aquí. No. Así. Esto. Ahí. Ok. Balance. Vamos. Un saltito te ayuda. Un brinco. Así. Te ayuda. Esto. Cuando usted regresa, este pie tiene que estar apuntando para ella. Para ella. Aquí. Este cubrindo. Ok. Y este va a ser el trabajo de ayudarse a girarse. Esto. Ahí ya sale mucho mejor. Esto. Sí, tengo que trabajar en el equilibrio. Vamos a hacer 10 entonces, sin parar. Ok. Confianza. We trust you. Y ahí donde me bebe fue gimnasta, ¿verdad? De donde no sé. Esto. Dale, dale, dale. Esto. Sigue, sigue, sigue. Lo siento. Llevo dos. Ok. No, llevo cero. No, llevo dos. No, llevo cero. Tiene que ser 10. No, stop. Voy a adelgazar aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Las caderas. Espérenme, espérenme. Seis. Ocho. Ocho. Mete las caderas. Me duele la pierna. Llevo ocho. Uno, dos más. Vamos, vamos, vamos. Nueve. Diez. Estoy cansada. Sí. ¿Ya? Ya estoy cansada. Y todavía no hemos empezado. Lo mismo que estaba haciendo. Só que. Sin esto, de un solo, de aquí, ahí, muy bien, un poquito más de caderas, pon este brazo para trabajar ahora, para ayudar, ahí, ya sabe patear, felicidades, ahora vamos a agregar, agregar un movimiento más, dos, entonces, porque Muay Thai es combinado, tiene manos, puñetazos, codos, rodillas y patadas, entonces vamos a hacer una combinación bien básica, esto podemos decir que es el arroz con frijoles del Muay Thai, ok, uno, esta mano sirve para medir, para ver si la distancia está buena, si el golpe fuerte conecta bien, esta mano tiene más la función de controlar la distancia, ok, no es tanto un golpe de fuerza, sino que un golpe de control, ok, y para medir, entonces, mi mano llega, el puño fuerte, y de aquí, ya voy a pegar la patada, ok, pues una vez más, un, dos, tres, ok. Solo una, solo una de aquí, ajá, pero tus dedos no son así, aquí escondiendo aquí abajo, ok, mirá, aquí, un, dos, tres, esto. Cuando fuimos a hacer flexión me dijeron que me cortara las uñas, y yo, ok, no, no va a pasar, aquí, aquí, y luego la patada, ajá. Y luego la patada. Más caderas y un poco más de balanza, porque usted se está tirando, entonces la distancia no está buena. De aquí, este pie usted no lo va a mover, solo lo va a girar, para que no se acerque de ahí, si no la distancia ya está mala, entonces de aquí solo va a girar y pegar la patada. Se acercó. Vamos a utilizar esta línea como referencia. ¿No me puedo pasar de aquí? No. Ok. Uno, dos. Gire un poquito más de pie, para que la patada salga con más fuerza. Uno, dos. Ahí. Muchísimo bien. Muy bien. Le he dicho a mil veces que no diga muchísimo bien. Bueno, ahora vamos a aprender un poco más sobre el Muay Thai. Estoy con el entrenador Harry, que nos va a enseñar otro poquito. Bueno, vamos a iniciar lo que es una clase un poquito más avanzada de lo que ya han visto las muchachas, así que vamos a meter todo el empeño para poder realizar el entrenamiento. Ok, cuéntenos. ¿Estamos con...? Aquí le presento a José Tercero y a Milton Núñez, miembros de lo que es la Federación Hondureña de Muay Thai. José Tercero. Bueno, mi nombre es José Tercero y anteriormente competí por Honduras y trajimos medalla de bronce en tercer lugar a nivel mundial y vamos a estar aquí apoyando a Naomi, enseñándole lo que es el Muay Thai. Bueno, es un placer. Mi nombre es Milton Núñez, atleta de Muay Thai y vamos a apoyar aquí a demostrarles a ustedes qué es el Muay Thai. Así es, así que podemos empezar. Bueno. Bueno, bueno, vamos a ver con el parado primero. La postura de guardia, pie hacia adelante, pie izquierdo hacia adelante, manos arriba hacia la cara. Muy bien. Tu cadera tiene que estar bien hacia adelante en todo momento. Manos colocadas de esta forma. El Muay Thai utiliza mucho lo que es el codo, no es una postura básica de boxeo. Las manos acá, las manos tienen que estar afuera para poder tanto repeler el ataque como poder meter el codo. Ahora vas a iniciar con lo que es el puño básico. Te lo voy a enseñar de una manera más explícita para poder usar el codo. Vamos a ver. Directamente proyecta todo tu peso directamente hacia adelante. Vamos a ver. Fuerte, vamos. Fuerte. El otro. Vamos a ver. Uno, dos. Manos arriba. Cierra la guardia. Manos hacia afuera. Uno, dos. Muy bien. Excelente. Manos arriba. Ahora, José, pasa al frente. Muy bien. Vas a hacer un, dos. Mira. Un, dos. Vamos a ver. Uno, dos. Muy bien. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Muy bien. Aprende muy rápido. Ahora vamos a ver la patada hacia adelante. Rodilla. De aquí nace la rodilla. Para que aprendas rodilla, tienes que dominar muy bien esta patada. Rodilla hacia arriba. Levanto y empujo con el metatarso. Directamente. Observa cómo lo va a hacer él. Levanta. Rodilla. Pega fuerte. Rodilla. Pega fuerte. Rodilla. Pega fuerte. Ok. Esta patada es distinta a la que vimos anteriormente. Claro que sí. Esta es una patada de frente. La tienes que utilizar con el inicio de Muay Tai. Ahora te lo voy a enseñar. Trata de colocar tu patada. Exacto. Manos arriba. Vamos. Manos arriba. Exacto. Vamos. Vamos a ver. Un, dos. Izquierdo o derecho. Un, dos. Ok. Patada. Uno. Uno. Dos. Un, dos. Patada. Ok. Vamos a proseguir al siguiente paso ahora. Voy a colocarme. Bueno, estas se conocen como mascotas. Esto es para que tu golpe se sienta más sólido, más real y para proteger también el entrenador. Más que nada para proteger al entrenador. Ya vamos a utilizar otro tipo de equipo para que tú puedas ver cómo se realiza. Vamos. Fuerte el izquierdo. Fuerte el izquierdo. Fuerte. Derecho. Vamos a ver. Un, dos. Un, dos. La patada. Patada. Uno. Uno. Dos. Muy bien. Excelente. Ahora bien, vamos a proseguir con ganchos. Saca tu brazo hasta la distancia de una cuarta separada de tu boca y levanta hacia arriba. No lo saque hacia atrás, sino hacia adelante. Exactamente. Vamos a ver. Manos arriba. Observe. Vamos a ver. Duro. Duro. Vamos a ver. Uno. Dos. Muy bien. Manos arriba. Uno. Uno. Dos. ¿Y el gancho? ¿Era con la otra? No importa. Vamos. Vamos. ¿Y la patada? Manos arriba. Ahora procedimos con la rodilla. Levanta tu pierna y metes tu cadera hacia adelante. La misma técnica de la patada. Mira. Cadera hacia adelante. Baza. Levanta. Tratar de pegar tu talón a tu glúteo para que la rodilla entre completa. Venga, José. Vamos a ver. Vamos a ver, Milton. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Exacto. Rodilla hacia arriba. Vamos a ver. Cuidado con el pie. Meta el pie. Para atrás. Directamente hacia atrás. Exactamente. Vamos a ver. Eso. Muy bien. Uno. Dos. Vamos a ver el gancho. El gancho. Vamos a ver la patada. Muy bien. ¿Y la rodilla? Manos arriba. Ahora lo vamos a hacer un poquito más profesional. Ok. Bueno. Ya viene bien equipado. Dicen que el entrenador de Muay Thai es el que sufre la peor parte en el entrenamiento. Hay que estar más preparado. Manos arriba. Uno. Uno. Dos. Vamos. Ahora tu patada la vas a colocar directamente en el centro. Ok. Vamos a ver. Vamos. Duro. Ahí. Uno. Dos. Y la rodilla. Ahí. Ahí. Ahora la patada que prendió la pierna. Vamos a ver. Exacto. Un, dos. Patada. Rodilla. Un, dos. Excelente. Eso ya es un movimiento más avanzadito. Ahora vamos a seguir con el codo. Vamos a ver. El codo básico de Muay Thai. Soctar. Codo lateral. Puño pegado directamente en el pecho. Y gira su cadera. Vamos a ver. Muy bien. Otro brazo. Un, dos. Muy bien. Un, dos. Patada la pierna. Patada. Pam. La rodilla. Pam. Cuatro golpes. Un, dos. Tres. Patro. Gancho. Gancho. Un, dos. Patada. Pam. Patada. Vamos. La rodilla. Pam. Y ahora el codo. Eso se me olvidó. No se preocupe. Codo fuerte. Muy fuerte. Pam. Excelente. Patada. Pam. Patada. Ah. Ja, 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 ja. No miro el codo. No miro el codo. No miro el codo. Codo. Exacto. Un, dos. No, primero. Un, dos. Codo. Muy bien. Patada. Pam. Patada. Muy bien. Derechazo. Vamos a ver. Pam. Fuerte derechazo. Pam. Fuerte. Pam. Fuerte. Pam. Un golpe que destruye cara. Fuerte. Levanta fuerte. Vamos a ver. Uno. Ahí. Dos. Pam. Venga para acá. Vamos a ver. Un, dos. Un, dos. Gancho. 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 Patata. Más o menos así vamos a trabajar. Manos arriba. Te hace falta poco. Uno. Dos. Ahora el gancho lateral. Mira bien. Codo a la altura del hombro y sacas el brazo. Unas dos cuartas separadas de tu rostro. Impacta el puño ahí. Manos arriba. Uno. Dos. Puño. Vamos. Gancho. Muy bien. Gancho. Manos arriba. Un, dos. Gancho. Gancho. Puño. Vamos. Y la patada. Pam. Siempre alejando con la patada. Otra vez. Vamos. Duro, duro. Bótame. Peso 210 libras. Tienes que aprender a botar a una persona de ese tipo. Vamos. Uno. Dos. Gancho. Gancho. Ahora va a ser cuatro ganchos. Vamos a ver. Uno, dos. No importa. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. Ahí. Bien. Y la patada. Pam. Gancho. Ahí. Uf. Muy bien. Ahora mira lo que vas a hacer. Ven para acá. Eso lo conocemos como el ABC de Muay Thai. Monta enfrente. Muy bien. Cuando yo entro, tú me apartas. Y me vas a apartar con el pie izquierdo. Entro y yo. Guardia. Entro y yo. Entro. 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 Y. 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 Ok. Vamos. Vamos a hacer todas a combinación. Al finalizar. Manos arriba. Uno. Dos. Ahora bien. Va a levantar su pierna. Y va a empujar. Ahora va a ser la izquierda. Entro y yo. Se va a quedar siempre en guardia. Siempre con esa. Exactamente. Entro. Pateo con esta. Va a levantar. Bam. Y va a empujarme. Entro. Empuja. Entro. Bam. Un, dos. Vamos. Cuatro. Gancho. Rodríguez. Gancho. Muy bien. Excelente. Bueno. Ahora vamos a ver la finalidad del codo. Voy a colocar su mano ahí. Esto es para extender el alcance y poder medir el alcance del codo. Miren. Va a proceder con el codo que le enseñé. Soctada. Miren. ¿Sí? Esta es una distancia que se maneja en combate. Bien. ¿Cómo vas a ver el peleador que va a meter el codo? Cuando yo me acerco, ya tiene la distancia propicia para ello. Vamos a ver. Manos arriba. Brazo. Codo. Vamos a ver. Muy bien. Ay. Espérenme. Vamos. ¿Sí? 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 ¿Está? ¿Uno? Cuatro golpes. Gancho. Gancho. La rodilla. Manos arriba. Rodilla. Esa rodilla es muy importante que salga hacia el frente. Impactando directamente. Es como un camión impactar en el pecho de una persona. ¿Verdad? Ahora bien. Vamos a hacer este agarre. Venga para acá. Cuando vengo yo y entro esta es la distancia que va a manejar. En esta distancia inmediatamente va a proseguir con la rodilla. Venga para acá, Milton. Vamos a ver. Va a tomar distancia y va a meter directamente la rodilla. Tiene que meter el talón directamente al glúteo para que solamente salga de lleno la rodilla. ¿Verdad? Vamos a demostrar con José que le sale mucho mejor. Venga para acá. Mire. Para que la pueda ver. mire. Ahí. Un solo. Ahí. Ahí. Vamos a ver. Ok. Guardia. ¿Entro? Aquí. Ahí. Exacto. Trate de empujar siempre toda su cadera hacia adelante. Ese mismo movimiento va a hacer que usted baje su cuerpo hacia atrás. ¿Verdad? Vamos a ver. Muy bien. Manos arriba. ¿Otra vez? Primero empuje y después mete la rodilla. ¿Me estoy acercando hacia usted? Muy bien. Uno. Dos. Con esta existen miles de variantes, miles de técnicas más, pero ya serían un poquito más avanzadas. ¿Verdad? Sí. Eso toma mucho más tiempo que voy a aprender y realmente excelente. Tiene actitudes deportivas. Vamos a ver. Cuatro golpes. Saque con más fuerza y más al fondo y separe lo más del cuerpo el gancho. ¿Vamos? Vamos a ver. Gancho abajo. Abajo. Gancho hacia arriba. Este va al mentón. ¿Vamos? Mentón. Vamos. Un dos. Fuerte. Un dos. Un dos. Muy bien. La rodilla. Tiene todo su cuerpo hacia atrás para evitar el contacto. Vamos a ver. Muy bien. ¿Y la patada? Con fuerza la perna. Muy bien. Vamos. Un dos. Muy bien. Excelente. Bueno, último movimiento que vamos a practicar acá. A esto nosotros le llamamos sock hack. Codo hacia arriba. Un codo gancho. ¿Verdad? Directamente va a pegar con la punta del codo ahí. Entonces, entro yo para arriba. Entro yo para arriba. La finalidad es entrar directamente con el codo al mentón. Ok. Vamos a ver, Mito. Vamos a ver. Vamos a ver ahí. Miren. ¿Sí? Muy bien. Movimientos básicos. Sí. Pero cansan, verdad. Ya está más odado. Vamos a ver. Ok. Puño. Aquí. Hacia arriba. Para acá. Exactamente. Codo gancho. Imagínense. Exacto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El objetivo es mi mentón, así que apúnteme al mentón. Yo me defiendo. ¿Va? Muy bien. Un dos. Ahora vamos a hacer toda la combinación, todo lo que acabamos de ver. Lo vamos a hacer así como lo hizo él hace poco. ¿Verdad? Vamos a ver. Un dos. Fuerte. Un dos. Vamos. Gancho. Gancho. Cuatro. Eso. Sigue solamente las indicaciones. Vamos. Y la rodilla. Boom. Patada. Patada. Bam. Y. 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 Bam. Ep. 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 Muy bien. Excelente. Gracias. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya aprendimos sobre el Muay Thai. Ahora vamos a una pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a seguir aprendiendo un poquito más sobre las técnicas básicas sobre el Muay Thai. Así que sigamos peleando. Bueno. Vamos a ver. Usted manda. Vamos a ver. Un dos. Vamos. Cierra bien los brazos. Vamos. Vamos. El patada. Dura patada. Patada. Ay. Ay. Gancho. Ay. Ay. Vamos. Vamos. Rodilla. Ay. Ay. Eso. Un dos. Tres. Cuatro. Cuatro golpes. Vamos a ver. Pam, 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 pam. Up. Up. Rodilla. Pam. Ep. Ep. Patada. Pam. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Otra vez. Entres. Vamos. Entres. ¿Eh? Manos arriba. Siempre manos arriba. Un dos. Un dos. Y la patada. Pam. Y la patada. Pam. La patada. Pam. Pongo mano. El codo. Estire. Codo. Estire. Codo. Y ahí. ¿Eh? ¿Eh? Cuatro. Te felicito. Gran trabajo. Bueno. Parece que hemos aprendido muy bien el día de hoy. Ahora vamos a ver una pelea sobre el Muay Thai como de verdad es. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!